Vamos a lanzarnos rápidamente con Alonso Hernández. Alonso, muy buenos días. ¿Cuál es tu reporte a esta hora de la mañana? Adelante. Susan, amigos de Sol TV, muy buenos días. Nosotros nos conectamos en vivo desde la avenida Jesús de Nazaret, una de las principales vías de nuestra ciudad, para mostrarles cómo amanece el día de hoy, debido a que ayer fue el paro del 22 de octubre, sin embargo, hoy podemos observar que Trujillo volvió a la normalidad. Los microbuses, las combis se encuentran circulando, estamos en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo, y la ciudadanía ha retomado sus labores como de costumbre, esto tras la paralización del día de ayer de los transportistas, pero que además también se sumó colectivos de ciudadanos, sonó que salieron a protestar por la ola de inseguridad, de extorsiones, de delincuencia que sufre nuestra ciudad, y en general en la región, la libertad. Estamos llegando ya a la intersección con la avenida Juan Pablo II, para evidenciar que Trujillo vuelve entonces a la normalidad, tras este paro de una medida de lucha que se justifica, es legítima, total, debido a que Trujillo se encuentra en zozobra por la delincuencia. Vemos, por ejemplo, aquí a Juan Pablo, los microbuses de la empresa Señor del Milagro, de Virgen de la Puerta, de Huanchaco también, quienes están operando con total normalidad. También las clases se han retomado, debido a que en las cinco provincias de la Costa de la Libertad se suspendieron, no hubo virtualidad, así lo manifestó el gerente de educación, Martín Camacho, debido a que pues habían ciertas dificultades, para que los alumnos puedan ingresar pues a las clases virtuales, por eso que ese día, ayer se va a recuperar en la última semana de clases en diciembre. Vemos ahí las combis entonces de la empresa Girasoles. No todo volvió a la normalidad en todo caso, pero sin embargo deja esta marcha, esta paralización de los ciudadanos, un precedente de que Trujillo puede manifestarse de manera pacífica en contra el crimen organizado, en contra la extorsión, en contra el sicariato, en contra de los secuestros, y seguramente esto ha dejado una primera piedra para futuras paralizaciones, futuras marchas también que se vienen, porque esto no terminó el día de ayer, sino esto va a continuar, incluso se hablan de próximas fechas de manifestaciones, así que estaremos al tanto también de cómo se viene desarrollando y todo caso también cómo se organiza la ciudadanía, la sociedad civil para enfrentar a esta ola de criminalidad. La información en vivo que tenemos, ya ingresamos a la Avenida España, entonces como ustedes pueden observar, microbuses, combis, taxis, todo funcionando con normalidad a esta hora de la mañana, 6 y 28, vamos contigo Susan a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional.